Cabalgar rápido como Spirit, pertenecer a las fuerzas del bien y reír como Minions. Este domingo, vive un día fantásticamente legendario, épico y divertido. A las 4.15 de la tarde, Spirit, el corcel indomable. A las 6 de la tarde, el reino secreto. A las 8.15 de la noche, mi villano favorito 2. ¡Racerón! Y a las 10.15 de la noche, Minions por Azteca. ¡Siete! ¡Siete!